Muy buenos días señores. Queremos empezar hoy con un reconocimiento a la selección española de fútbol que tantas alegrías nos ha dado en los últimos tiempos. Saludamos ya al ministro Quira, que hicimos en su primera entrevista en televisión. ¿Por qué se va? ¿Por qué deja al gobierno? Porque se va usted, ¿no? Sí, cumplido su función. Y no se quedó muy sorprendido el presidente del gobierno cuando usted le dijo, después de un consejo de ministros, presidente, me quiero ir a Cataluña, me quiero volver a casa. Bien, el presidente del gobierno, yo creo que... No hay muchos precedentes, perdóname, ministro de esto. No. O cuatro años, es decir, que no vamos a tener las cifras anteriores a la crisis hasta que pase ese periodo de... En todo caso ha coincidido en el tiempo. Hay un colectivo liderado por José Montilla y por lo tanto el problema es verdad y es que siempre... Por habernos escogido para esa primera entrevista desde que anunció que se imagino ya en el futuro, pero desde otro cargo. Muchísimas gracias y te desee. Bueno, déjenme que les traslade la pregunta de hoy. Queremos saber si están de acuerdo en que se prohíba fumar en los coches cuando viajan menores. Ya saben que pueden darnos su opinión en nuestra página web y los resultados nos conocemos como si... Allá donde va, contrata a decenas de trabajadores. Sí, es emprendedor. Ahí empieza una vista contra un maltratador. Sí, porque si no es para... Hemos hablado muchos, señores, del incendio que ha arrasado estos días el sur de Valencia. Les hemos contado que ha sido detenido el presunto autor, pero nos tenemos que ocupar de otro fuego que está arrasando ahora mismo la Sierra del Molino. En vez de esclerosis múltiple, saben que es una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso y que actualmente le permite caminar tan solo unos metros, 300 metros al día. Esta madre se queja de que no puede llevar a su hija de tan solo dos años al colegio porque le han adjudicado plaza en un centro situado a 800 metros de su domicilio. Vamos a ver su caso y enseguida la entrevistamos. En frente de tu casa, ¿no? Que te permite llevar la niña al colegio todas las mañanas. Sí, no sé si se ha visto rar, pero tengo un problema certificado médicamente que yo a 300 metros, más de 300 metros, tengo una imposibilidad y no puedo llevar a la niña. Y me dan unos 800 metros. Es cierto que yo puse... ...porque hoy es miércoles, día de revistas, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? Día de revistas y además día de exclusivas. Día de exclusivas porque además vamos a arrancar esas cosas que necesitan. Es que no, pero oye, es que yo que estuviera, no te gustaría. Te embarazarías con el olfato ya, con la aroma. Bueno, lo comentamos en unos minutos. ¿Qué calvario y qué embarazo? Es un aborto siempre doloroso. No estoy hablando del aborto, perdona, no tergiverses, señorita. He dicho que embarazo. Pues mira, me has dejado así. Con la palabra en la boca. Lo que yo pregunto es... Seguimos hablando de María José Suárez, la entrevistada el próximo viernes en Beck, en donde estás corazón. ¿Qué iba a contar? ¿Qué te río? Seguimos ya. ¿Cuándo es su abuela? ¿Qué te río? Bueno, bueno, siempre. Ya. Seguimos. Estamos hablando de Angelina Jorce. Y en contra de tu voluntad. A ver, cuidado. Cerraban la puerta. Sí, sí. Y para saber si le comía el coco. En el escrito, por ejemplo, del divorcio, a mí me... Se lo voy a poner a la brisa. A ver cómo te quedaría. Sabía que me iba a caer así. Pero sí te queda precioso. Mañana para el ministro que venga te queda precioso. Mañana para María Teresa Fernández de la Vega. ¿Te parece para la presidenta? Pues te lo vas a dejar todo el programa. Pues no, te lo voy a dejar. Señora, es precioso. Y allí me fui a vivir un tiempo hasta que... Estaba enamorado de él. A esto no habíamos llegado. Es que me ha liado. Que él iba a cambiar, que... Yo hablaba con él. Que la relación se cerraría. Y él se piensa... A ti te ha marcado hasta el punto... Perdona, tú tienes... En sangre y en el brazo. Y sale la hija mayor y la madre de la terraza y me dicen, sube para arriba que te voy a matar. Uf. Dios. Espera, cosa que me siento. Bueno, mañana más. Oye, ¿qué pasa? Ya no puedo ir para arriba. Señores, gracias por su compañía. Y a las nueve les esperamos aquí hasta las 12.40. La ruleta de la suerte. José Fernández, a continuación.